Las finanzas de Tesla son tan inciertas que la pérdida trimestral más grande en la historia de la compañía no pudo derribar el ánimo de los inversionistas que siguen creyendo en el futuro de los autos eléctricos. Al dar a conocer sus resultados bursátiles, Tesla dijo que perdió más de 717 millones de dólares en el segundo trimestre. Sin embargo, terminó con 2,2 mil millones de dólares en efectivo a fines de junio, mucho más de lo que la mayoría pronosticaba. Tesla solo tuvo que gastar 430 millones de dólares en sus reservas de efectivo ilimitadas.